En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Domingo 14 de enero del 2018. Tenemos el día de El Guerrero Lunar. K-C, el KIN 236. Estabilizamos, identificamos los desafíos para elevar nuestra visión, brindar servicio, enfrentando nuestros miedos, cuestionando con inteligencia, trascendiendo el ego. SIP, el Guerrero, es el sello solar número 16 de los 20 sellos sagrados mayas. El Guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. Sabe que la mayor batalla no es afuera, es adentro, es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el ego. Sentimos que las personas con ego son alguien que se siente superior. Es parte del ego, pero todos tenemos ego a diferentes niveles. El ego es la mente que es una herramienta que le ayuda a la conciencia que somos, la conciencia que escucha, los pensamientos duales. La mente crea una personalidad con la cual nos identificamos. Creemos y nos han condicionado que nuestro valor como personas depende de la posición económica, los títulos, el dinero, posesiones. Sentimos que entre más poseemos, más valemos. Entre más poseemos, más poseídos estamos. Trascender el guerrero, la guerrera de luz, sabe que el ego son diferentes papeles que juega, no se identifica. Trascenderlo. Cuestiona con inteligencia a un guerrero, es valiente. La valentía no significa carecer de miedo. Sentimos que una persona valiente no le da miedo. Sí le da miedo. Simplemente enfrenta el miedo. Para que desaparezca el miedo, hay que enfrentarlo. Cuando los enfrentamos, los miedos desaparecen. Y los miedos es lo que más nos frena a vivir. La mayoría realmente no vivimos, no hacemos lo que amamos por miedo. Y si no puedo conseguir el dinero suficiente, y si no estoy todo, nos enfocamos en lo negativo. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Lo que nos enfocamos crece. Enfrentar los miedos. Si no enfrentamos los miedos y los evitamos, quizás hablar con una persona que debes hablar, pero te da miedo, etc. La fuente creadora, el gran espíritu, creará situaciones para que los tengamos que enfrentar. Un guerrero cuestiona con inteligencia. La mayoría no cuestionamos toda la información desde que somos niños y nos han adoctrinado en el sistema escolar. No lo hemos cuestionado, sentimos que todo es real y no es así. Un verdadero guerrero cuestiona la información. Tiene sentido, no porque nada más me dicen y todo mundo cree así. Si verdadero guerrero lo cuestiona y si le resuena, tiene sentido, adelante. Si no, no la toma. Cuestionar no significa que no vamos a creer nada, pero vamos a cuestionarlo. Especialmente con los gobernantes tan torcidos, con los medios de comunicación que están totalmente en favoritismo, ¿verdad? De los que mandan, de los que controlan y no nos damos cuenta, sentimos que dicen la verdad. Si sale en la televisión debe ser verdadero. Pero mucha gente todavía piensa así, o piensa que lo que hace el gobierno siempre busca nuestro mejor interés y no es así. Hay que despertar, quitarnos esos anteojos color de rosa para ver y cuestionando. No molestarnos ni nada porque está todo muy torcido, pero cuestionar para crear nuestra propia experiencia. La espada del guerrero de la guerrera es la mente. La utiliza con inteligencia, no deja que la mente la utilice como a la mayoría. La mayoría de la mente nos maneja los pensamientos, la mente es dual. Y usualmente tiene dos aspectos, juez y víctima. Usualmente el juez siempre está creando juicios, diciéndote... Como un amigo decimos aquí en México, amarran navajas. O sea, realmente nada más te va a causar, en vez de que te ayude, te va a causar más conflicto. Entonces por eso prestar atención y utilizar más, escuchar más el lado positivo de la mente. Aunque es menor, la mayoría escuchamos el negativo. Siempre podemos escoger, el guerrero escucha su mente positiva, que es... Quizás el sonido de la mente negativa es mayor, escucha ese sigilo, ¿verdad? Y le presta atención. El tono 2 es el tono K, los dos puntos de los 13 tonos en numerología maya, dos puntos, es la dualidad. Recordándonos que estamos en una experiencia dual. Para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Frío, calor, luz, oscuridad, día, noche. A menudo podemos irnos a los extremos de las situaciones. No es blanco ni negro, es gris, es el camino de a medio. El par de opuestos nos ayuda a identificar los desafíos, los obstáculos. Con este tono, las personas con este tono, es mi tono. Uno puede irse a los extremos fácilmente, obsesionarse, separarse, etc. Es como izquierda, derecha, irte de un lado al otro. Prestar atención. Nos guía la estrella, la mate, el sello maya número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Nos recuerda que el tiempo es arte. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida. Es la integración de nuestra dualidad, elevar nuestra conciencia, trabajar en nosotros. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. En estos días estás pasando alguna situación densa, vas a empezar alguna discusión con alguien. Hay ocasiones que ya sabes que hay ciertas personas que no van a llegar a ningún lado. Ciertos jefes, ¿no? De por más... Mantén tu paz y armoniar lo que puedas, Pero evita discusiones y sabes que no te va a llevar a ningún lado. Porque te van a sacar de tu paz y armonía y va a salir peor. Luego en la discusión uno se calienta más, se enoja y luego está todo el día fuera de centro. Entonces, a ver, como guerrero, ¿qué batallas te tocan y cuáles puedes evitar? ¿Verdad? La estrella nos recuerda que cuando practicamos arte estamos en un estado creativo. Nos ayuda a mantenernos en el momento presente. En el aquí y ahora. Por eso es una gran terapia practicar arte, pintar, dibujar, hacer videos. Hay muchas maneras de arte. Estar enfocado en algo que te gusta, poner el tiempo, la paciencia, la dedicación. No tratar de terminarlo inmediatamente, ¿no? Y el arte es sanador. Brillar como estrellas. Entre más oscura la noche, más brilla la estrella. Continuamos en el segundo peldaño de la onda encantada del águila. Men, el propósito lo marca el águila. Y bueno, en el segundo peldaño. Esta onda encantada del águila se nos invita estos días a elevar nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás pasando una situación densa, procura elevar, enfocarte más en la solución que en el problema. A menudo nos enfocamos más en el problema que en la solución. Ver, ok, ya está. Esto, ¿cómo lo puedo resolver? Brindar servicio. Apoyar a alguien una palabra. Escuchar a alguien. Si tienes una moneda para compartir con alguien que lo necesita. Un perrito, un gatito, un ser de la naturaleza. Alimento algo. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Y esa energía de alta vibración que comienza a atraer lo mismo. A diferencia si realmente cada vez nos hemos hecho más insensibles. No nos importan los demás. Menos los perritos, los gatitos. Hay que se las arreglen. Compasión es ser humano. Ya no somos humanos. Hemos perdido nuestra humanidad. Nos hemos vuelto más robóticos. Así nos han enseñado, ¿verdad? Con tanta, en los medios, tanta violencia y todo. Nos hemos desensibilizado. Bueno, tomar esa sensibilidad. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya. Archivo, PDF y video. Conoce tus dones, desafíos, propósitos. Visita factormaya.com. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. No esperar a que todo cambie y se acomode a como queremos. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. En la que es Kamanik Balam al servicio planetario. Hay un junacú, eva maya, emagó.